de una solución de la ecuación 4x cuadrado menos 7x más c es 0. Calcula la otra solución y el valor de c. Vamos a ver. Una solución de esta ecuación es x igual a 1. Eso quiere decir que si yo donde pone x pongo 1, me da 0. Entonces teniendo esto yo puedo despejar lo que vale c. c vale 3. Y sabiendo que c vale 3, si hago la ecuación, me queda 7 más menos 1 partido 8. 7 más 1 es 8 entre 8 es 1. 7 menos 1 es 6 entre 8, que es 3 cuartos. La solución suya es la 1. No. Una solución es 1 y la otra es 3 cuartos. ¿Cómo vi que da? No. No.